Más allá de las propuestas de elevar las penas, el presidente del Congreso, Mauricio Liscano, considera que también hay que reducir los tiempos de investigación y juzgamientos para este tipo de delincuentes. Senador Liscano, gracias por estar en NS Noticias. Senador, usted radicó el proyecto de ley denominado Ley Juliana. ¿En qué consiste? El proyecto de Ley Juliana consiste en que los violadores de niños y niñas tengan cadena perpetua. Luego, estos miserables que atacan nuestros niños, pues no están teniendo realmente la justicia que requieren, la pena que es debida y por eso esta ley, la cadena perpetua, es necesaria para que de verdad estos bellacos que dañan nuestros niños se pudran en la cárcel. Senador, ¿hay voluntad política en el Congreso para aprobar esta ley? Toda la voluntad política. Yo creo que este es un momento de dolor, de indignación del pueblo colombiano que tiene que servirle de motor al Congreso de la República para que este tipo de leyes pase. ¿Usted realmente cree que funcionaría la cadena perpetua para violadores de menores en Colombia? Claro, tiene que funcionar porque, por supuesto, quienes cometan este tipo de delitos no pueden volver a salir de la cárcel, entre muchas otras cosas, porque está claro y probado científicamente que quienes violan un niño, el hecho de que lleguen a la cárcel no quiere decir que no lo vuelvan a hacer. Muchos de ellos salen de la cárcel y vuelven a violar a otros niños. ¿Usted propone un fast track judicial para procesos de este tipo? ¿En qué consiste? Porque el primer gran elemento es tener herramientas jurídicas para poder condenar y sancionar a quienes cometen este tipo de delitos, pero el segundo es la justicia. Con este proyecto de ley del fast track, que es el que estoy presentando yo, que va a obligar a los jueces, primero a los investigadores a investigar en 60 días y a los jueces a fallar en 90 días más, porque hoy la verdad se toman 5, 6, 7 años porque tienen además que atender el orden de llegada de las denuncias o de las quejas. Este fast track judicial va a obligar a que los jueces tengan que poner siempre en su primer orden los temas que tengan que ver con los niños y unos tiempos específicos su pena de recibir sanciones. Senador, muchas gracias por estar en NS Noticias. A ustedes muchas gracias y de verdad sentimos un dolor, una indignación por todo lo que pasó con Juliana, por lo que está pasando con nuestros niños, que de verdad tenemos que actuar y esa es la motivación de este Congreso de la República.